Mi gente bonita de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, me encanta que una vez más estemos ustedes y yo aquí compartiendo en este espacio tan bonito en donde aprendemos juntos, en donde interactuamos, en donde cambiamos ideas y bueno pues finalmente venimos a aprender porque de eso se trata y es que en esta ocasión les traigo un vídeo acerca de El Chepe, un viaje entre las montañas así que cuando es de naturaleza, me encanta, vamos a ver con qué nos encontramos y recuerden quedarse hasta el final porque les voy a dar unos saluditos y recuerden que si quieren un saludito es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo suscribirse a mi canal, activar la campanita, dejarme un comentario desde donde me hablen y donde me cuenten, bueno pues algo especial, algo particular, una recomendación, cualquier cosa que quieran entonces hagámosle, empecemos, quédense hasta el final, así que a ver de qué se trata esto El Chepe es el tren turístico que recorre las barrancas del cobre y otros sitios entre los estados de Chihuahua y Sinaloa en su trayecto podremos admirar espectaculares paisajes, atravesar bosques, ríos, montañas y profundos cañones para sortear esta geografía, el tren circula sobre 37 puentes a lo largo de su trayecto también atraviesa el corazón de la Sierra Tarahumara penetrando en 86 túneles durante el viaje en las distintas estaciones de este tren turístico se accede a varias actividades de aventura y ecoturismo así como también conocer la cultura y la gastronomía de la región El recorrido lo podrás hacer en el tren regional desde la ciudad de Chihuahua hacia los Mochi Sinaloa o en el Chepe Express de lujo que sale desde la ciudad sinaloense hacia el pueblo mágico de Krill en la Sierra Tarahumara ¡Acompáñame a conocerlo! El perrito es Chihuahua ¡Gracias por ver el video! ¿Menonitas? ¿Qué son las menonitas? No sé ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Si eres un admirador de la naturaleza, viajar en el Chepe se convierte en una experiencia interesante y única. Disfrutar de los múltiples paisajes que en cuestión de minutos pueden cambiar de verde a rocoso sin perder el encanto o en función de la época del año admirar frondosos bosques y espectaculares nevadas. Si te gustó el video dale like y compártelo. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones. Déjame un comentario si harías este recorrido y qué lugares te gustaría conocer. Nos vemos hasta la próxima. ¡Qué bonito! Me encanta todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Me parece que es tan importante recargarse de la energía. Especialmente cuando no está tan ocupado en el trabajo y en las cosas que nos envuelven diariamente. Así que me encantan este tipo de planes. Así que obviamente sería algo que yo haría. Obviamente sería algo que me encantaría poder hacer. Y no solamente tener el recorrido en el Chepe, que por cierto se ve muy cómodo. Ahí se veían las mesitas, las sillitas ahí bien acolchonaditas. O sea, se pasa bueno. Se ve que sufriendo la persona que está ahí por más largo que pueda hacer el recorrido no está. Así que yo me le apunto al plan. Me parece algo súper chévere porque a veces el transporte se puede tornar algo tedioso. Y uno, pues miren, por ejemplo en este caso tiene la posibilidad de relajarse y mientras tanto ir observando los diferentes paisajes como ellos mencionaban ahí. Así que a mí me encanta. Yo definitivamente llegaría a las estaciones, a los lugares donde también se puede practicar algún deporte extremo. Me encanta. De hecho, tengo muchas cosas aún por hacer en mi lista de lo que me gustaría hacer con respecto a ese tema de los deportes extremos. Pero digamos que hay ciertas cosas obviamente que en las que uno dice me moriría de miedo, pero igual lo haría. Y eso sería, por ejemplo, lanzarme de un avión. O sea, obviamente en paracaídas. No me quiero morir. Eso es algo que quiero hacer. Es algo que quiero hacer y no estoy diciendo eso no me daría miedo. No, eso sí me daría miedo, pero no importa. Lo haría. Algo que yo siento que no me daría tanto miedo es, por ejemplo, lanzarme en la cuerdita que mostraron ahí como de un extremo al otro. Ya hice una actividad parecida en Colombia, entonces ya me conozco y sé que digamos esa no me da tantos nervios porque al fin y al cabo pues como que uno sabe que está ahí asegurado y pues va a tener un recorrido en una distancia establecida y bajo una velocidad establecida. Entonces como que eso me brinda mucha seguridad. Pero digamos en el tema de la lanzada del avión en paracaídas, pues hay muchas cosas que pueden suceder. Entonces ahí sí como que uno dice ¡Ay, juemadre! Si no se abre el paracaídas hasta ahí llegamos. Y aparte también de la velocidad, del viento y todo, pero definitivamente serían cosas que haría. Pero me encanta, me encantan este tipo de planes. La verdad no lo conocía y esto me hace pensar en el otro proyecto que hay en México del Tren Maya, ¿no? Que está también como en construcción y que va a ser muy similar a esto, pero pues obviamente por, digamos como por todo el borde de la ribera maya, que sería también un espectáculo y unos paisajes impresionantes. Así que me encantan todo este tipo de temas. Ustedes déjenme qué recomendación, qué otro tipo de recomendación me harían para otro video para reaccionar o lugares así relacionados con la naturaleza y con los deportes extremos que me encantan. Así que pasemos a los saluditos. En esta ocasión quiero darle un saludito muy especial a Dani Solís. Dice, mándame un saludito, te veo desde Zacatecas. Un saludito a toda la gente de Zacatecas. Dejen por aquí su like, dejen por aquí desde donde me están viendo también, que siempre me encanta saber desde donde me saludan. Así que Dani, muchas gracias por tu apoyo, por tus likes, lo valoré un montón. Por otro lado, tengo a Luis García. Dice, mándame un saludo hasta Alabama. Por supuesto que sí, acaba tu saludito, me encanta, gracias, gracias. Y por último, tengo a Jesús Ramón Sosa García. Reganito antes del saludo y es que yo ya estoy segura de que te había dado un saludito, Jesús Ramón Sosa. Pero él me dice, me puedes dar otro porque es que no encuentro el que ya me diste. Y yo, ¿sí ven? Eso pasa, eso pasa. ¿Por qué? Porque se pierden mis videos. No se pierdan mis videos, amigos, por favor. Y es que yo tengo casi como que buena memoria, entonces cuando ya doy los saludos yo me acuerdo de los nombres. Entonces, para que vean, para que vean. Así que Jesús Ramón, él me saluda desde Sinaloa, me manda un abrazo y dice que está con el presidente AMLO arriba de la 4T. Aquí está tu saludito y me dice que como no puede encontrar el otro, se lo repita. Pero bueno, gracias por el apoyo a él y a todos ustedes. Recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Ustedes ya conocen mi frase favorita, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, los espero por allá en mis otras redes y en mis otras plataformas como Facebook, TikTok, Instagram. Pásense por allá, chismoseen y déjenme su amor también. Así que bueno, eso ha sido todo por este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chaito!